Adelante Coim ha habilitado un punto violeta en su sede, la Embajada, en la calle La Feria, sumándose a la campaña de sensibilización contra la violencia de género puesta en marcha por el Ministerio de Igualdad y tras una formación previa. Los puntos violetas se plantean como un instrumento para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender de forma masiva la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres. Supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas situando la violencia machista como un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de toda la sociedad. El punto violeta ofrece orientación sobre cómo se debe actuar en situaciones de violencia de género tanto a las víctimas como a personas cercanas, así como también proporciona información en derechos y recursos institucionales. Estos recursos incluyen tanto los que se recogen en el protocolo de actuación contra la violencia machista de COIN que fue aprobado recientemente en pleno como los recursos de otras administraciones. Cualquier persona puede disponer de folletos informativos también aquí en la sede y el cartel que indica que este es un punto violeta y que estará a disposición de la ciudadanía, estará fuera, incluye un código QR a través del cual se conduce a la guía oficial, que es la guía que se publica desde el Ministerio de Todos los Recursos. Gracias. 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 Gracias.